previamente en el canal son capaces de utilizar la magia salvaje con relativa libertad porque hago estas aclaraciones porque bueno solamente se nos menciona que ellos son capaces de utilizarla pero personalmente creo que los dragones no son los únicos que deberían o por lo menos los señores dragones no son los únicos que verdaderamente hablando deberían ser capaces de utilizarla esto es un vídeo de explicación así que no puedo hablar mucho de teorías al respecto del tema tal vez en un próximo vídeo sobre esa teoría personal que tengo con la magia salvaje pero bueno y ese vídeo se presenta ante ustedes mis queridos espectadores en este vídeo hablaremos sobre mi teoría respecto hacia la magia salvaje la cual gracias a varias pistas que he logrado encontrar a lo largo de la novela me he llegado a formular esta teoría diciendo que la magia primigenia no es exclusiva de los señores dragones siendo que en realidad la raza dracónica solamente es una de las muchas razas capaces de volverse adeptos de la misma así que bueno empecemos ah se me olvidó formular la pregunta con todo esto y más responderemos a la interrogante la magia salvaje es verdaderamente exclusiva de los señores dragones spoilers alerta de spoilers si no están familiarizados con la serie de overlord o sus diferentes versiones multimedia recomiendo no seguir con el vídeo ya que posee spoilers incluso para los que ya vieron el anime explicando o sustentando la teoría como sabrán queridos espectadores en este punto de vídeo le haremos un pequeño repaso a la información como puntos canónicos dentro de la novela ligera que nos dio pie a la creación de esta teoría así que bueno antes de empezar a exponer esos puntos canónicos quiero dar a entender algo y es que esta teoría es bueno una teoría aquí solamente se está suponiendo ciertas condiciones a través de ciertas cosas canónicas lo único oficial que hay en este vídeo son los puntos canónicos que a continuación resaltaré todo lo planteado después de bueno haber dicho esos puntos canónicos es mera suposición o mejor dicho son sólo especulaciones de bueno del fanatismo que yo poseo hacia la obra creada por maruyama así que bueno allí se los dejo quien diría que en un vídeo tuviera la necesidad de explicar que es una teoría jamás pensé llegar a decir eso otra cosa de youtuber que ya he hecho me pregunto que otra cosa bueno ya dejemos de lado toda esta pantomima empecemos con esos puntos válidos estos dos puntos válidos o información canónica que dieron pie a la creación de este vídeo se basan en sí en dos puntos y es en la incongruencia tanto de los talentos como de las bestias mágicas ya hablaremos un poco de esto más adelante primero quiero dar un pequeño repaso hacia la magia salvaje la wild magic la magia primordial la magia salvaje es un sistema mágico originario del nuevo mundo y exclusivo supuestamente de la raza dracónica actualmente este sistema mágico se encuentra corrompido por la tier magic por lo que solamente los señores dragones verdaderos como un pequeño número de sus descendientes son capaces de aún utilizarla a pesar de toda la corrupción algo que por cierto abre en su amplio modo en el vídeo que tenemos de la wild magic dentro del canal que bueno como dato curioso la retrospectiva que vimos en los primeros segundos de este vídeo es sacada del vídeo que bueno de la wild magic el vídeo que estoy aquí publicitando pero bueno dejemos de luego toda esta publicidad y empecemos con los talentos a ver qué pasa con los talentos como sabemos los talentos son una lista de poderes únicos que le permiten a sus portadores poseer ciertas habilidades poderes únicos como y en su mayoría de casos poder bufiar ciertas cosas o sea se existen dos tipos de talentos los talentos que te permiten bufiar algo y los talentos que en sí son habilidades únicas los talentos entran en la categoría de poderes exclusivos del nuevo mundo la magia salvaje las artes marciales los árboles ésticos y la ronécrate dentro de esta lista de bufiadores o habilidades de por sí que poseen los talentos tenemos por ejemplo el caso de el ojo que todo lo ven el cual es un talento que más que nada es una habilidad el ojo que tú lo ve es un talento que permite a su usuario poder medir todo el maná como el poder mágico de otra persona actualmente este talento poseía dos poseedores un poco redundante el caso de nuestro querido viejito fruder como de nuestra querida archi la chica que por lo visto posee un destino que muchos fanáticos se confunden bastante a lo mejor algún vídeo hablando de eso pero bueno con éste estos personajes podían medir el poder mágico de algunos objetivos y como pudimos ver en el volumen 7 los invasores de la gran tumba y en el y en la tercera temporada del anime estos dos personajes utilizaron sus talentos para medir el inmenso poder mágico que poseía a en solgón nuestro protagonista y ojo este talento les permitió ver todo el maná que poseía a ins y el maná es un concepto de la tierra mágica quiero hacer esa aclaración en otro ejemplo de talento y más que nada y en el tema de bufear cualidades tenemos el talento de ningun el anterior capitán de la escritura de la luz como sabemos ningun poseía un talento el cual consistía en bufear pero exactamente que bufeaba lo que podía bufear ningun con su talento eran sus invocaciones cuando ningun invocaba a un ángel este ángel tenía mejores estadísticas que otro ángel de la misma especie es un talento muy útil para ningun ya que como sabemos ningun es un invocador y es que también puede pasar el hecho de que existan gente que nazca con talentos totalmente inútiles para su profesión y es que los talentos solamente pueden tenerlo una persona dentro de 200 y los talentos pueden ser afortunados para esa persona especial dentro de 200 pero también puede ser un poquito xd en el sentido que a veces puede nacer gente con un talento que bueno digamos que le bufea las capacidades de un guerrero con este talento esta persona podría ser un gran guerrero pero o no esta persona que posee este talento posee mejores inclinaciones hacia la magia por lo que este talento prácticamente no le sirve para nada y es algo que puede llegar a pasar pero bueno pasando con otro caso de talento tenemos el caso de nuestro querido nifidia nuestro querido peinado afollador nifidia posee un talento el cual le anula todas las restricciones de ciertos objetos mágicos dentro del nuevo mundo existen objetos mágicos los cuales pertenecen a un determinado grupo de sistemas mágicos por ejemplo digamos que existe una espada que posee la capacidad de lanzar poderosos ataques de fe de magia de fe cualquier persona que no posea magia de fe sería incapaz de utilizar esta espada es verdad puede brandir la pero al momento de utilizar sus capacidades mágicas prácticamente serían nulas ya que su portador como dije no posee magia de fe pero nifidia al poseer este talento puede anular esas restricciones y si nifidia utilizara esta hipotética espada sería capaz de utilizar las capacidades de fe de la misma que ojo nifidia puede anular las restricciones de objetos creados por tier magic y que a su vez estas condiciones solamente son condiciones de clases de tier magic clases de los jugadores y ahora se estarán preguntando que quiero llegar con todo esto porque estoy hablando mucho de los talentos este es un vídeo de los talentos acaso y es que no aunque bueno un vídeo hablando sobre los talentos y sería muy interesante ahora que lo pienso pero regresando al punto tengo un punto en todo esto queridos espectadores y es que quiero que se den la idea que existen talentos que en términos simples permiten utilizar habilidades o utilizar buffos de respectivas cosas de guerreros y como hemos visto también de la tier magic pero ojo quiero que se den cuenta de algo los talentos permiten buffear cosas de la tier magic los talentos pertenecen a la categoría de poderes exclusivos junto con la magia salvaje los poderes exclusivos han existido desde antes de la llegada de los jugadores de Brasil al nuevo mundo por ende existen desde hace más de 100 años desde hace más de la llegada de los seis grandes dioses el primer grupo de jugadores registrados por lo que los talentos convivían con la magia salvaje durante su época dorada donde supuestamente los dragones eran los únicos capaces de acceder a esta magia primordial y a qué quiero llegar con todo esto bueno si los talentos convivieron con la magia salvaje en su época donde supuestamente sólo los dragones la poseían por qué demonios existían talentos que permitían buffear cualidades mágicas si sus usuarios no pueden acceder al único sistema mágico que existía en ese momento que es la magia primordial para que se den una idea un poco más simple supongamos que hace mil años cuando ni siquiera existía la magia de nivel cuando ni siquiera había rastro de ella y solamente estaba la magia primordial como la única magia bueno dejemos de lado a la ron y claro en esta época nace un ser humano ya se hace un enano ya se hace un elfo ya se hace un humano alado ya se hace cualquier imagen es un humanoide cualquiera o incluso de mi humanos ya que en teoría también los de mi humanos deberían ser capaces de acceder a los talentos pero bueno supongamos que quien es una persona que posee el talento de ninguno esta persona posee un talento que le permite buffear las invocaciones pero oh no esta persona jamás podrá utilizar su buffo de invocaciones porque para poder invocar algo necesitas de un hechizo y la única forma de poder lanzar hechizos es a través de la magia primordial la magia del alma pero qué pasa la magia del alma solamente está restringida para la especie de los dragones entonces por qué diantres existe una persona que no puede acceder a un sistema mágico pero pese a ello tiene una habilidad que le permite buffear algo que necesita magia es que no tiene sentido otro ejemplo en este mismo periodo nace una persona con el ojo que todo lo ve porque diantres existe una persona que posee una habilidad de medir magia que no existe se supone que el ojo que todo lo ve permite medir el nivel mágico de la tier magic si una persona nace con este talento en la época donde la magia salvaje reinaba no le iba a servir para nada ya que la única magia que podría llegar a ser capaz de medir este talento sería la magia salvaje pero como sabemos este talento solamente mide la tier magic creo que ya se están dando cuenta a dónde quiero llegar con todo y es que en un periodo donde el único sistema mágico que existía había gente que nacía con cualidades para mejorar magia la cual magia que solamente no podían acceder porque no eran dragones como pueden ver esto es una gran incongruencia ya que porque existen talentos que permiten mejorar algo que en ese periodo no se les podía acceder y bueno aquí también viene esa cuestión por qué por qué demonios hay algo así será un fallo argumental será algo que se le olvidó al autor posiblemente y es verdad existe esa posibilidad pero yo quiero plantearles esta otra perspectiva y es que estos talentos en la época de la magia salvaje no eran exclusivamente desperdicios no eran poderes totalmente inútiles no señor estos poderes si tenían utilidad y es que en ese periodo los talentos no permitían bufiar la magia de nivel ya que en su momento no existía sino que le permitía a sus usuarios poder mejorar ciertas cualidades mágicas pero mágicas de la magia salvaje con esto se daría a entender de por qué existen talentos que en ese periodo se hubiesen vuelto totalmente inútiles con esto planteado estos talentos inútiles si tendrían cierta utilidad ya que permitiría a los seres humanoides poder bufiar ciertas cualidades mágicas que sería de la magia primordial dándonos a entender de que por lo menos los seres humanoides podían acceder a la magia salvaje y si siguen teniendo dudas déjenme presentarles estos dos talentos que me estaba reservando el talento de poder mágico de niña nuestra querida niña también conocida como la primera tomboy de la franquicia de overlord poseía un talento que en términos simples le permitía reducir el tiempo de estudio de la magia en términos más simples niña con este talento podía aprender un hechizo en la mitad de tiempo que con que normalmente se tardaría alguien en aprender este hechizo supongamos que niña aprende un hechizo que se demora 8 meses en aprenderse niña con este talento en lugar de estudiar 8 meses simplemente tendría que estudiar 4 meses ya que bueno este talento le reduce todo ese tiempo y ahora yo les planteo lo siguiente y como ya planteé con los ejemplos anteriores si alguien nacía con este talento durante la época dorada de la magia salvaje no tendría ninguna utilidad no tendría ningún fundamento a menos que en ese periodo los seres humanoides también pudieran haber accedido a la magia salvaje y que gracias a este talento podían reducir el tiempo de aprendizaje del mismo y es que tiene mucho sentido ya que con el resto se podría decir bueno a través puedan utilizar algún objeto de la magia salvaje y poder invocar algo ahí se podría llegar a fundamentar con objetos de magia salvaje pero con el caso de niña tal cual es reducir el tiempo de aprendizaje mágico por lo que utilizando un objeto no puedes hacer algo con ello no puedes usar este talento con este objeto con un objeto de magia salvaje pero si puedes usar este talento con el aprendizaje de la magia salvaje en sí sin la necesidad de un objeto y bueno por eso me estaba reservando este talento ya que hay que inventar la excusa de un objeto de magia salvaje puede ser utilizado con estas personas bueno este otro talento que me estaba reservando es el talento de Evil 8 también conocida como Keno la princesa vampiro del país perdido que pasa con nuestra querida Evil 8 que pasa con nuestra loli vampiro lo que pasa es que ella posee un talento denominado copiar hechizo copiar hechizo como su mismo nombre lo dice permite copiar otros hechizos lamentablemente este talento no es un charingham por lo que su usuario solamente puede copiar y utilizar un solo hechizo por lo que si Evil 8 decide copiar un hechizo que desconoce este hechizo se quedaría copiado y almacenado dentro de su cuerpo posteriormente Evil 8 puede lanzarlo o conjurarlo lamentablemente solamente puede hacerlo una sola vez ya que como dije solamente es de un solo uso hasta el momento Evil 8 no puede utilizar este talento con normalidad debido al hecho de que actualmente tiene almacenado un hechizo un hechizo de magia salvaje ojo el hechizo que posee Evil 8 es un hechizo de magia salvaje que en si es una versión menor del hechizo de bueno si no me equivoco no tiene nombre pero en si es un hechizo que posee Kuren Elim el cual consiste en que bueno puede convertir a las personas en su entorno en no muertos y poder absorber sus almas Kuren Elim utilizó una versión gigantesca de este hechizo para poder convertir a todas las personas de bueno de tres naciones en no muertos y poder almacenar sus almas Evil 8 instintivamente copió este hechizo al momento de ser afectada haciendo de que Evil 8 absorba a todas las personas de una determinada área cercana a ella y así poder convertirse en un vampiro aquí tenemos el caso de un talento que puede copiar tanto la magia de nivel como la magia salvaje o sea si este talento puede fluctuar entre ambos sistemas mágicos algo extremadamente raro y si tenemos en cuenta de que es el único otro ejemplar que puede fluctuar entre estos sistemas mágicos es nuestro querido Kuren Elim bueno ya se estarán dando cuenta este talento mágico en sí anteriormente también debía haber sido capaz de copiar hechizos de magia salvaje y como sabemos Evil 8 en sí aún puede lanzar ese hechizo por lo que si este talento le pertenecía a una persona antes de la llegada de la magia salvaje en la época dorada de la Wild Magic bueno creo que ya es fácil suponer que va a pasar aquí esta persona con este talento podía copiar hechizos de magia salvaje dándonos como implícito de que esa persona puede utilizar la magia salvaje y seguramente ahora se estarán preguntando bueno Brereus lo que tú planteas supongamos que es verdad pero como explicas de que estos talentos antes podían buffear la magia salvaje y ahora solamente pueden buffear la magia de nivel que es lo que pasó allí? bueno esa es una pregunta que tiene una respuesta muy fácil la raza dracónica antes solo poseía la magia salvaje sucedió la corrupción de la Tier Magic y la raza dracónica empezó a nacer con la capacidad de aprender la Tier Magic dejando de lado la Wild Magic en pocas palabras la raza dracónica se adaptó al nuevo sistema mágico dejando de lado al sistema corrompido y abrazando al sistema nuevo la Tier Magic que tiene que ver con todo esto con los talentos es muy simple y es que esta adaptación fue lo que sucedió con los talentos como sucedió con los dragones los talentos simplemente se adaptaron al nuevo sistema mágico antes seguramente los talentos estaban ligados a la magia salvaje pero como sabemos fue corrompida haciendo que la ligación que poseía los talentos se fracturara y este empezara a volverse panita de la Tier Magic haciendo de que los nuevos usuarios de talentos que buffeaban la magia salvaje se dejaran de lado abriendo camino a los talentos que permitían buffear a la magia de nivel en pocas palabras se adaptaron y con esto terminaríamos el punto de los talentos ahora con el tema de las bestias mágicas voy a ser un poco más breve ya que en si también se explica un poco con este tema de la adaptación mágica y es que las bestias mágicas son seres que existen en el nuevo mundo son en pocas palabras animales con cualidades únicas de magia por ejemplo Hamsuke se supone que puede lanzar hechizos simplemente porque es una bestia mágica Hamsuke pertenece a una especie que es exclusiva del nuevo mundo en el gran mar de árboles de valla también existen otros seres mágicos los cuales son únicos del nuevo mundo como una especie de ciervo que posee la capacidad de embestir a gran velocidad como un pájaro que puede imitar los rugidos de otras bestias son poderes mágicos magia la cual es tier magic como hacemos con el caso de Hamsuke y ahora yo les pregunto esto ustedes creen que estos animales, estas bestias mágicas poseían estas cualidades de la tier magic en una época donde no existía la tier magic? y es que no, no existían estos animales mágicos no poseían la magia de la tier magic en la época dorada de la magia salvaje estos bestias mágicas, estos animales mágicos anteriormente poseían magia salvaje lamentablemente llegó la corrupción y estas bestias mágicas se adaptaron dejando de lado las capacidades de la magia salvaje y abriéndose camino con la magia de la tier magic y es que a ver de otra forma como explican que por ejemplo Hamsuke la especie de Hamsuke simplemente exista, crezca, se desarrolle y es capaz de utilizar hechizos de nivel eso no tiene ningún sentido más sentido es que la especie de Hamsuke anteriormente poseían la magia salvaje y que estas las podían desarrollar con total libertad pero después de la corrupción esta magia dentro de su biología se adaptó dejando de lado la magia salvaje y abrazando la tier magic haciendo que la futura descendencia de esta especie sea adepta a la tier magic algo que pasa con los dragones hoy en día por ejemplo el caso de nuestro querido Orlarsindark Hanjinjoal este sujeto se nos deja implícito que en ningún momento practicó la magia de nivel es más, en su ficha de personaje solamente hay niveles de raza a niveles de especie no hay ninguna clase de trabajo de magia pese a ello Orlarsindark es capaz de utilizar hechizos de nivel por ende, el simplemente tiene la magia de nivel dentro de su biología ¿por qué? porque anteriormente la raza dragónica poseía la magia salvaje la raza de los dragones se adaptó y si los dragones pudieron adaptarse creo firmemente de que tanto los talentos como las demás bestias mágicas pudieron adaptarse y es más, esto también puede dar pie a la existencia de que otras razas también se hayan adaptado de la misma manera puede hacer de que los demi-humanos también hayan sido capaces de utilizar la magia salvaje al igual como los seres humanoides como perantía en el caso de los talentos y los seres heteromórficos bueno, aunque los seres heteromórficos hay un poquito de trampa ya que los dragones entran dentro de la categoría de heteromórficos por lo que decir que los seres heteromórficos podían es como un sí o un no bueno, digamos que también podían todos los seres heteromórficos dejando de lado a los dragones y ahora se estarán preguntando ok, Brio, supongamos que todos poseían la magia salvaje ahora, ¿cómo explicas que los señores dragones sean los únicos supervivientes de la corrupción de la tierra mágica? no se supone que según lo que has planteado tú también deberían haber existido otros seres demi-humanos o seres heteromórficos o seres humanoides que hayan sido capaces de sobrevivir poseyendo la magia salvaje para empezar, los dragones son seres longevos la única forma para que un dragón muera es a través del asesinato no importa cuánto tiempo pase los dragones van a existir como seres casi imperemnes a menos que se les asesine ¿qué pasa con esto? y es que, con lo planteado supongamos dentro de la época dorada de la magia salvaje los dragones y otros seres demi-humanos, humanoides, heteromórficos poseían la magia salvaje llegó la magia de nivel y empezó a corromper lentamente la magia salvaje dentro de las especies solamente los viejos, los eruditos, los ancianos aún pudieron utilizar la magia salvaje ya que estos no se contaminaron lamentablemente la descendencia de estos ancianos adeptos a la magia salvaje se empezó a contaminar haciendo que ésta solo sea adepta a la magia de nivel ¿y qué pasa con esto? y es que los dragones, como dije, son seres longevos de estos ancianos de especies de inhumanas, humanoides o heteromórficas en algún momento tuvieron que morir y consigo, toda su especie perdió la capacidad de acceder a la magia salvaje ¿por qué? porque sus ancianos que la poseían ya no existen pero ¡oh sorpresa! los señores dragones son literalmente eso los señores dragones verdaderos son ancianos de la raza dracónica ancianos que por su habilidad de ser longevos no han perecido por el paso de los tiempos haciendo de que ellos se vuelvan una prueba que anteriormente los dragones poseían magia salvaje el resto de razas no pueden demostrarlo porque sus ancianos están muertos y bueno, con esto terminaríamos la teorización o mejor dicho, la explicación de la teoría muy largo a decir verdad ya que toqué muchos puntos creo que debe haber dividido esto en secciones pero bueno, ¿qué se puede hacer? punto en contra punto en contra esto es un poco chistoso como pueden ver esta sección dura casi nada y es que en sí el único punto en contra cae en esta teoría y en sí es un punto en contra muy fulminante es el hecho de que solamente se nos dice de que los señores dragones y sus descendientes bueno, algunos de sus descendientes son los únicos capaces de acceder a la Wild Magic es lo es el único punto en contra que hay ya que literalmente es el único punto que deniega esta teoría ya que se las han recalcado muchas veces a lo largo de la novela de que la Wild Magic es exclusiva de los dragones yo he planteado que puede ser de que otras razas en el pasado hayan sido capaces de utilizarla pero como solamente nos deja implícito en la novela que solamente ellos podían utilizarla se queda como el único punto fulminante para esta teoría menudo video jamás sinceramente hablando jamás pensé que iba poder llegar a contar esta teoría dentro del canal sinceramente usualmente suelo hablar sobre teorías relativamente bien fundamentadas o que por lo menos he visto que gente ya se lo haya planteado pero esta creo que es la primera vez que sumo una teoría 100% mía ah bueno la teoría del sí del ejército goblin como dije en su video es una teoría de que yo logré sacar pero también había mucha gente que poseía esa misma teoría lo mismo pasa con la teoría que tengo en el canal sobre la muerte del líder de los tres héroes son teorías que en sí existen dentro del fandom yo también las logré teorizar en su momento y solamente los compartí en este caso creo que es mi única teoría 100% mía que expuse dentro de este canal es un poco fumada lo sé pero bueno quise compartirlos y bueno también fue la ganadora del concurso o bueno de la encuesta que hice la anterior semana para ver cuál era el formato del video a próximo a salir quien diría las cosas de este oficio pero bueno muchas gracias a ustedes queridos espectadores por quedarse hasta el último del video escuchando mis tres labios si quieren apoyarme no duden en dejar un like como una suscribida a su vez pueden compartir este video para aquellos fanáticos que se pregunten si existe un esqueleto totalmente loquito que se haya planteado una teoría muy fumada en especial a esa gente que busca ese esqueleto bien loquito en cualquier caso muchas gracias y hasta la próxima bye